Imagina que te espero en algún nuevo camino Desandando aquel pasado y volviendo a comenzar En la dicha o en la pena, desafiando los temores Con sabor a luna llena, un tiempo nuevo otro lugar Pon tu mano con la mía, aquí estoy, mira mis ojos Corre el velo del dolor a la verdad Hoy siento que todo es posible Tengamos valor para ser libres Y escapar a cualquier lugar Soñemos que todo es posible Contigo por fin me siento libre De volar sin mirar atrás ¿Qué tal amigos de Por Amor a Ti? Muy buenas tardes o muy buenas noches En el horario que nos estén viendo Una alegría volvernos a encontrar por este medio con todos ustedes Como saben el programa trata de fe, medicina y cultura Y vamos a tratar de complacerte como lo hacemos siempre Tendremos entrevistas a médicos, a profesionales de la salud El rincón de los artistas llevado de la mano de la señora Susan Ferrer Tendremos el espacio que dedicamos a la fe y a la espiritualidad Llevado por nuestra querida amiga y compañera Luba Opeca Y muchísima información y notas que hemos realizado hace un tiempo atrás Y que vale la pena volver a recordarlas Entre todos nos tenemos que ayudar para poder pasar estos momentos difíciles Que estamos atravesando Y nosotros desde nuestro humilde lugar Desde este programa Tratamos de llevarte también un poco de entretenimiento y de distracción Espero que disfrutes el programa del día de hoy Imagina que te espero en algún nuevo camino Desandando aquel pasado y volviendo a comenzar Y aquí estamos en el living de Por Amor a Ti Y vamos a dar paso ya a la nota que te había prometido Es una entrevista que hemos realizado hace un tiempito atrás Al señor Rubén Matos Él es cantautor, es un cantante de los años 70 Con un montón de temas de subautoría Que tuvieron muchísimo éxito, ¿no? Y actualmente son clásicos que nos alegran Y bueno, le hicimos una hermosa nota a él Que nos cuenta un poquito de su trayectoria Y de todos sus éxitos No te la pierdas Ángel Y hoy nos visita nada más y nada menos Que el señor Rubén Matos Qué placer Mirá, estaba hablando aparte del rincón de los artistas Este lugar que tiene tanta historia Exacto ¿No? Durante tantos años Yo te hacía un comentario antes Desde la nota Que yo tuve el placer de trabajar acá Cuando Susana Fontana programaba a los artistas Estaba muy hablando hace... No voy a decir la cantidad de años Dos años no hace falta ¿Cuántos años tiene este tipo? Es un dinosaurio Uy, lugar... Y cada detalle es lindo Estaba viendo cosas de Nicolás Garcimiburo De todos los artistas Viste lo que es... Es fantástico Es increíble Cada espacio tiene una historia Cada espacio Vale la pena Tiene detalles De hecho, la verdad, con muy buen gusto Y vos habías trabajado acá Yo había trabajado hace mucho cuando era más pequeño Sí Canté acá varios... Estuve contratado como un mes Mirá que... Los fines de semana trabajaba Qué muy bien En aquella época en que bailábamos Y fuimos éxito con los discos de colores Y si no me equivoco también estuvo Marister Lovero acá Mirá, sí, sí Que ahora está en Miami Así vagamente me recuerdo Qué bueno Rubén, vos sos un artista de aquellos De muchos años De aquellos años Dicho buenamente Sí, claro, no, por supuesto De aquellos años Que trae siempre alegría y buena onda Yo... Si se ruben matos Y buena onda y alegría A las familias, eh Gracias a Dios Gracias a Dios Me identifican con eso Yo hace poco fui a un lugar De veraneo Y llegué Y el conserje me dice Llegó la alegría ¿Viste? Entonces me dio risa Pero a la vez Me... Fue como un halago Porque la verdad que te vean Como ese espejo Pero es buenísimo Ahora ¿No es ahora? Me iba a decir Más en los momentos que vivimos Que estamos Todos en un momento ¿Viste? De... Bueno De desconcierto Y de cosas Pero... Seguro que... Este país siempre fue generoso Siempre pudo sacar El cuello del agua Sí Esperemos que suceda Esta vez Sí Y por el problema Nosotros ya tenemos muchos años Así que... Problemas son para las otras generaciones Que... Que vamos a darles las herramientas Como para que puedan... Salir adelante Salir adelante Es verdad Pero bueno, vamos a hablar de lo artístico Hablemos de... Vamos a hablar de la buena onda Que tenés Y de tus trabajos ¿Qué estás haciendo actualmente? Eh... Bueno, seguimos con el programa Jueves y domingos En Argentinísima Satellital Que estoy con Tormenta Hace muchos años Eh... El programa se llama La música de tu vida Antes fue... Si fuera como ayer Sí Y antes de eso Fue treinta y pico Porque es una idea Que se desprende de... Eran cuatro horas Que hacíamos los domingos En Canal 7 Sí Eh... Sí, recuerdo Y lo... Conducíamos con Manuela Bravo En esa época Ahora cambié La parte La parte Pero vos sos muy amigo De Tormenta De muchos años Sí, de muchos años Siempre se identifican juntos Empezamos juntos Y prácticamente Con muchos artistas De la RSA Víctor O de la CBS Columbia En esa época Que era la época De los discos de colores De vinilo Sí Imaginate... Eh... Bueno... Sí, ya la langosta Va a cumplir 50 años 50... Es increíble Eh... Santa, Santa, Santa Pequeña langosta Quieren alejarme Que todos los cumpleaños En los calzamientos Después del segundo vino Ya Porque después del segundo vino Ya hacen trencitos Y esas cosas Qué lindo También hay otra Que es muy conocida Bueno... Que la dejen ir al baile sola Todos sus amigos Le piden señor Yo no te acompaño Porque si no... No... Que deje el teléfono De donde va a estar No había celular Era el teléfono El teléfono bailante Sí Está la nena Qué lindo Qué lindo Otra más Otra más Buenas noches Queridos conejos Aquí va mi beso Al verlos llegar a bailar Demos una vuelta y otra vuelta toda entera Todos los orejas con distintas compañeras Todos los conejos que me quieran salgan a bailar Qué lindo Medias circenses ¿Viste? Qué bueno ¿Cuántas faltas esto? Hace falta Yo creo que ese... Sí, reírse le hace bien al alma, al espíritu Andamos muy serios últimamente Y enfrascados Cada uno En nuestros problemas Y... No está mal Porque es la realidad Y si no decir Este tipo ¿De qué se ríe? Pues es un tarado No, no Hace falta Yo creo que hace falta Sí Hace falta Aparte Juntarse con gente con buena onda Con buena energía Que te... Te dan ganas ¿No cierto? Sí Sí, es verdad eso Ya vi una vieja frase que hacían nuestras abuelas No te hagas mala sangre Sí La verdad Y mala sangre Significaba un montón de cosas Y de enfermedades Y de porquería Que se te venían por la mala vibra Lo dice la palabra Ahora es mala vibra ¿Viste? Porque las palabras se reciclan como la ropa Pero siempre es lo mismo Es lo mismo ¿Viste? A través de los años Sí, es lo mismo Pero siempre es lo mismo Eh... ¿Has hecho una canción últimamente? Eh... Sí, hice una canción Hice unas canciones Una a lo mejor iba a intervenir en el certamen este de Viña del Mar Eh... Después por un problema de tiempo no llegué... Ya está escrita Eh... ¿Podemos tener un pedacito? No, se llama ¿Cuántas veces dije nunca más? Una canción lenta Una canción romántica Porque yo tengo... Hay como dos versiones de Rubén Mato Como buen Geminiano Ah, bueno Tu callo mío, Geminiano Hay muchas... Hay muchas canciones Porque en realidad a mí me gusta el... Se me identifica con el pop o el beat O estas canciones alegres Claro, sí O eh... O eh... De adolescente Pero también por otro lado a mí me gustó siempre el gondolieri italiano ¿Viste? Ese que canta O vos soles Y esas cosas Que a todos nos gustan Y cuando yo me voy de la iglesia a Víctor a CBS Columbia Empiezo a grabar canciones Que una eh... Nuestra última canción Que era Es la última canción Que yo canto para ti No me pidas la razón Es la hora de partir O estuvo En la novela de Graciela Borges y Satur Ah, sí Y ganamos un disco de plata En esa época se vendían discos 95.000 discos Ahora vendés 95.000 discos Y te regalan una casa A compañía de discos Te regalan una moto Una... Sí Bueno Entonces ahí... Me gustan también el... Pero qué lindo Las canciones... Melódicas Recordar todo eso Porque son muy contradictorios los artistas O sea, a mí me iba muy bien Y vendía muchísimos discos con todo esto Que cantábamos antes Y por otro lado quería hacer... ¿Viste? Siempre uno quiere hacer Shakespeare Esa cosa... Esa que... Te va bien con la comedia Pero entonces este... Grabé Probé otra cosa Probé otra cosa Pero bueno... Pero te fue bien Esa es la curiosidad también Pero está bueno eso Está bueno que uno se renueva en lo que hacen Sí, aparte prueba otra cosa O sea, esto es ensayo y error todo el tiempo Porque no puede ser que... O sea, la carrera de un artista te deberá de fracaso Sí Que nunca se cuenta No... Hicimos un espectáculo en tal lado ¿Cuántos fueron? Cinco ¿Viste? Esas cosas que uno no cuenta Pero también es la realidad Forman parte de la carrera Forman parte de la carrera Y de la profesión que uno ha elegido Vos has estado en Música en Libertad Yo estaba en Alta Tensión Alta Tensión Que eran los programas Música en Libertad Estaba en Canal 9 Que lo conducía Leonardo Simo Y vos estabas en Canal 13 Yo estaba en Canal 13 con Fernando Bravo Sí A nosotros nos producía la RSA Víctor Por eso tantos artistas que venían a... En realidad era un espacio para difundir la música De todos los artistas de la compañía Claro Y por el otro lado estaba Romay Que era el dueño de Canal 9 Que había traído la idea de Chile Que se llamaba creo que Música Total Música Total Una cosa así Que funcionaba muy bien Entonces trajo Para proponerle a las disqueras O a las compañías de discos Para promocionar a sus artistas Muy vivo Claro Como siempre Siempre estaba un pasito adelante Siempre estaba un paso adelante Sí, sí Bueno, así que Uno recuerda esas... ¿Cómo bailabas? ¿Cómo bailábamos? Sí, yo... Bueno, mis compañeros... Tuve compañeros y compañeras maravillosos Bueno, Susana Romero Susana Romero, sí Que fue mis argentina Sí, sí Que trabajó mucho con El Negro de Medo Susupe Corano Sí Mónica Jouvet Mirá, Mónica Jouvet también, mirá Hija de Nelly Beltrán y Maurice Jouvet Sí, sí Para los que no saben Sí, sí La esposa fue muchos años Willy Ruano Willy Ruano Había un elenco muy... Claro, éramos todos chicos, jóvenes Claro También hiciste una temporada Y ya no te quita más tiempo No Estuviste cantando también con Donald Claro, una... Hicimos... Armamos un espectáculo que es... Con Marcelo Lo seguimos haciendo en los casinos O en los lugares Que se llama Los Reyes Que es Juan Marcelo Que hace la parte romántica de las novelas Sí, sí Ahora que soy libre al fin para elegir... Todas estas canciones... Le hemos hecho una vez de recordar... Que hacían en lo de Migré Sí, sí Después está Donald, por supuesto con sus clásicos Hace poco estuvo integrando ahora con Lizzie Tagliani Va a los teatros y canta tres canciones Y la gente, viste... Queda... Un éxito increíble Viene que bueno A quien aprovechamos y le mandamos antes Después la parte mía Y eso lo hicimos en el final de Carmen Barbieri En Barbieriísima En el año 2012 Y ganamos tres estrellas de mar Sí, 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 recuerdo Hacíamos el final de Barbieriísima Qué lástima que no se junten otra vez Para hacer un espectáculo Sí, estaría bueno Estaría bueno otra vez vernos Sí, sí, salió con el bastón Sí No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no falta Si te quieren contratar en una fiesta, en un evento privado ¿Dónde lo pueden hacer? ¿A dónde serán? Entrás al internet, dice sitio oficial Porque hay varios que dicen Rubén Matos Pero son productoras que te venden Claro Entonces Para que sea directo Para que sea directo Ahora tenés que tener sí Se mueve todo por Las redes sociales Así que también vas a ir a pie de pantalla en Instagram Está bueno Para que te puedan conectar Por supuesto Porque muchas veces me preguntaban en la otra nota Y es bueno tener el trato Claro Sí, sí, sí Y bueno, para eso están los medios de comunicación Por eso Es un placer haberte tenido aquí Como siempre Gracias por Te agradezco tu gente Por invitarme Por invitarme a un lugar tan lindo Y aparte siempre tan agradable charlar un rato Gracias, te agradezco el corazón No quiero despedirme Antes un mensaje a todos los televidentes Pero quiero que te vayas con una canción Con una canción Con una canción Y no sé Tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Alelí Muy bien Que tengan todos paz, trabajo y salud Y continuamos aquí con los artistas Tenemos muchísimas notas para compartir con todos ustedes En esta oportunidad quiero compartir una nota Que se ha hecho en el Teatro Maipo Cabaret No sé si recordarán Ustedes hace un tiempo atrás Le hicimos una entrevista Y fuimos a grabar allí al Teatro Aníbal Silveira En su show maravilloso Cantante Showman Y bueno, en esa oportunidad Estaba invitado el señor Víctor Laplaz Y nosotros le hicimos esta entrevista Y estamos transmitiendo desde el Maipo Cabaret En Aníbal Silveira en concierto Y estamos nada más y nada menos Que con el señor Víctor Laplaz ¿Cómo estás Víctor? Muy bien, contentísimo de estar acá Esta sala me trae siempre muchos recuerdos Desde la época de la revista porteña Haberlo visto a Pinti Haber visto a Norma Leandro Ahora vamos a ver a Darín A Ricardo Nuestro querido Ricardo Representante en el mundo de nosotros Los que hacemos cine también Y ahora acá acompañando a Aníbal Aníbal que es un gran amigo de toda la vida En este gran show que está haciendo En este show hermoso Y nada, me convocó Y me parece que nos hace bien juntarnos así arriba del escenario Estuve viendo los ensayos y la alegría Y como irradian esa luz que tiene el todo Es que la música levanta el espíritu siempre En las peores circunstancias siempre la música levanta el espíritu El otro día yo estaba en casa y estoy haciendo un show preparando Tengo una idea de hacer algún disco cantado Pero muy sobrio, tranquilo Y llamé a mis guitarristas que trabajan conmigo Un espectáculo de boleros que hago Que los trené acá en el Maipo Que se llama Piensa en mi Hace ya dos años Y le digo, che vamos a juntarnos para cantar un poco Y ver por donde vamos Y por el blue, por el tango, por el bolero de nuevo Y nos juntamos a las 11 de la mañana Nos quedamos hasta las 4 de la tarde cantando Una felicidad Tomando mate Tomando mate y galletitas Felices de la vida como tres chicos Que lindo, aparte un actor Sabes cantar, bailar, completo Bueno, bueno, digamos Me gusta mucho el musical Lo he hecho bastante He hecho varios musicales He tomado siempre clases He hecho cosas muy difíciles Mi bella dama con Paola Crum y Pepe Soriano He hecho yo y mi chica Que tenía que hacer tap Con Valeria que nos volvimos a juntar acá Y decimos, tenemos que volver a llevar el espectáculo Están tocando nuestra canción Sacarlo cada 11 años Nos juntamos y lo hacemos Pero bueno, es un espectáculo caro Es un espectáculo bello Que sigue estando actualizado Y vamos a cantar algún cachito Ay, que bueno, que bueno Bueno, también actor de cine Sí, actor y director He venido a director hace ya varios años Hace como 10 años Me animé a la dirección Y hice ya tres largos metrajes Ahora voy por un cuarto y un quinto Estoy presentando al Inca En estos días dos proyectos Y bueno, también con algunos proyectos como actor Que me llaman para hacer alguna miniserie Una película en Uruguay Después me tengo que ir a misiones para hacer una miniserie Sí, siempre trabajando Siempre trabajando Y además mis proyectos personales Y aparte en teatro Te hemos visto en la herencia de Ester Hermosa obra Hermosa obra Sí, con Telma Con Telma Con Telma Sí, es muy bella obra Es una obra de un actor húngaro, Sandor Maray Que se llama La herencia de Ester Y que es una herencia de amor, ¿no? Es una historia de amor De desencuentros amorosos Que no se ve mucho en teatro ahora Esa clase de obra Es verdad Y el público Hay un público de Sandor Maray Porque se han hecho obras de él ya anteriormente En ese mismo teatro Y viene masivamente Y ya como estamos anunciando No sé si cuatro, seis, ocho semanas más Y nada más Recordale al público a dónde te puede ir a ver Estamos en el Teatro de la Comedia En Rodríguez Peña y Santa Fe Funciones jueves y viernes a las 21 horas Y sábados y domingos 20.30 Excelente obra, yo la he visto Realmente excelente Ya van a empezar Va a entrar la gente Nos bajaron la luz Yo te quisiera pedir Gracias por la nota Y un mensaje desde tu corazón El programa se llama Por Amor a Ti Por Amor a Ti Trata de hacer todo lo que tengas que hacer Pero siempre Por Amor Si no hay amor No hay esperanzas Gracias Víctor Un gusto, eh Nosotros como siempre Continuamos aquí En Por Amor a Ti Imagina que te espero En algún nuevo camino Y en este espacio de medicina Que dedicamos al programa todas las semanas Vamos a compartir una nota que hemos realizado Ya hace un tiempo Al doctor Roberto Federico Red Él es médico psiquiatra Y nos ha regalado hace un tiempo Una nota muy interesante Sobre el suicidio Así que quise volver a compartirla Porque me pareció muy buena ¿Cómo esta doctor? Hola Adriana Un gusto de participar nuevamente en el programa Y un saludo a todos los amigos del programa Bien, realmente es un gusto Ha tenido mucha repercusión su nota Que hemos hecho semanas atrás Sobre la manipulación Así que siempre nos trae temas interesantes Para la sociedad Y eso es importante Porque la psicoeducación Justamente abre los canales de la mente A través del conocimiento Y bueno, permite que muchas personas Que no conozcan Comiencen a reconocer ciertos síntomas En este caso de ciertas personas Que pueden ser tóxicas Manipuladoras Y a partir de ahí Que tomen los recaudos pertinentes Siempre en clave de amor Siempre en clave de respeto Cualquiera sea la circunstancia De aquellas personas Que nos pueden estar dañando Siempre con amor Con respeto Pero la distancia también genera respeto Es bueno, exacto Y hoy tenemos un tema muy delicado Que es el tema del suicidio Es un tema delicado Delicado, como bien lo dije Para prestar mucha atención Sabemos que hay un acontecimiento Que se va a realizar dentro de poco El día 5 de septiembre La Organización Mundial de la Salud Todos los años Conmemora El Día Mundial De la Prevención del Suicidio Porque el suicidio Es una entidad Que lamentablemente Está aumentando en el mundo Las tasas son realmente Altamente significativas Debemos hacer prevención Y el suicidio Como ya vamos a ver Es totalmente prevenible Es decir, previsible Y se puede prevenir Es decir, si una persona Puede estar Pensando inadecuadamente Puede realmente acudir A distintos centros Y en la Argentina hay muchos Muchos teléfonos Que la red sanar Por otro lado Siempre ha fomentado Y ha participado En la creación De más de 6 En distintos lugares Y es importante entonces Que la población Conozca y reconozca Que este mal Es una verdadera epidemia oculta Y que se puede prevenir Se pueden salvar muchas vidas En la medida que estamos también A través de la psicoeducación Concientizados Y podemos atender Las demandas De personas que Aunque no lo manifiesten Muy claramente Puedan estar transitando Algunas crisis importantes Y a partir de ahí Resolverlas, ayudarlos Y poder pasar un mal trago Y bueno, lograr que puedan Sobrevivir y tener una vida De alta calidad Doctor, pero ¿Qué es el suicidio? Hay muchas definiciones De suicidio Emily Durkheim En 1850 Fue el primer sociólogo Que habló Con criterio científico Moderno Sobre este particular tema A nosotros En nuestras redes En nuestros institutos De formación Nos gusta la definición De suicidio Que tiene que ver Con el producto De una psicología Enferma Alterada O disfrazada De falsa racionalidad En donde la persona Interpone Entre ella Y su crisis El abismo de la muerte Como falsa Resolución liberadora El abismo de la muerte Como falsa resolución Porque Quien está pensando Como que cree que eso Lo va a liberar Lo va a liberar Del problema que tiene Exactamente Nosotros Nosotros Hemos atendido Durante muchos años En distintos Centros De atención A los teléfonos Para la prevención Del suicida Y las personas Nos hacían ver Que ellos En realidad No querían suicidarse En el fondo Lo que no podían Era resolver Un determinado problema Y como consecuencia De la no resolución De su crisis Planteaban El abismo de la muerte Como falsa resolución Por eso decimos También en la definición Que usamos En la formación De los voluntarios Preventores De este verdadero Mal Producto Muchas veces De psicologías Que están Perturbadas De personas Que están De alguna forma Desentradas En su vida emocional Afectiva Muchos de ellos Y en otros casos Con distorsiones De pensamientos Negativos Pensando que Un determinado Proceso No lo pueden resolver Y entonces Viene la desesperanza Y la desesperación Y a partir de ahí Bueno Una especie De quiebre De la racionalidad Como decimos En la definición Que hace que La persona No encuentre Una salida No encuentre Una salida racional Busca una salida Irracional Ve Como tantos autores Lo dicen claramente Una luz Equivocada Al final de un túnel Muy oscuro Y la luz Que pretende Ser la liberación Termina siendo La muerte El ser humano Es un ser Que defiende Como cualquier Ser vivo La vida Y llevándolo A la fe ¿No? A nuestra fe católica Dios Es el dador de vida Y el único Que quita la vida O sea Nuestra fe No Por decirlo de alguna forma No está permitido Suicidarse No es bueno Suicidarse Como dicen los chicos Si te suicidas No vas al cielo Bueno En realidad Todas Las religiones Defienden la vida Todas las religiones Cualquiera Sea su Estructura Básica Teológica Va a defender siempre La vida La persona La salud El bienestar ¿No es cierto? La alegría La dicha El encuentro ¿Eh? Y entonces Evidentemente Estamos hablando De que El acto mismo De religar Es decir De volver a ligarse Espiritualmente con Dios Es un acto De profunda humildad Y de trascendencia De la condición humana Y este acto Siempre fortalece Exacto Porque la humildad El encuentro con otros Exacto Y el pedido de ayuda Siempre fortalece A la persona Y a la personalidad Y no perder La alegría de vivir Las ganas de vivir Para ir cerrando Que nos quedamos sin tiempo Acercarnos A personas alegres Felices Con buena onda Como dicen los chicos A alejarnos De personas tóxicas Que en definitiva Nos amargan la vida Un mensaje Simple para este Un mensaje Que el suicidio Se puede prevenir Que es previsible Como una conducta Autodestructiva Y que existen A través de la psicoeducación Mensajes muy claros Para aquellas personas Que están transitando Por distintas crisis Para que pidan ayuda Pero lo más importante Es tener la humildad De saber pedir ayuda Antes de Comenzar a pensar Y que comience Un proceso Que muchas veces después No se puede frenar Doctor Un placer tenerlo Imagina que te espero En algún nuevo camino Y ahora vamos a pasar Al rincón de los artistas Que tenemos todas las semanas Una sorpresa nueva Y como siempre Como hace un tiempito ya Llevado de la mano De la señora Susan Ferrer Gracias Adriana Melo Hola amigos de Por Amor a Ti Acá estamos En el rincón de los artistas Para recibir A una gran artista Veanla Veanla Vicky Buccino Cantante y actriz Hija del maestro Hija del maestro Víctor Buccino Que fuera uno de los más destacados Arregladores, compositores Y directores de orquesta Del país Dirigió la orquesta estable De Radio Splendid Allá por los años 50 Y como director musical De RCA Víctor Estuvo vinculado Desde 1959 Como arreglista A los mejores intérpretes De la entonces llamada Nueva Ola Vicky debutó siendo una niña En 1960 En el show de Antonio Prieto En Canal 13 Luego de esto La TV la tuvo en programas emblemáticos Sábados circulares Sábados de la bondad Y otros En teatro Sorprendió en Aplausos A Vicky Los escenarios La tuvieron como protagonista En el Diluvio que viene El patio de la morocha Solo contigo El caballero de la armadura oxidada Teresa La obra musical Amoreta Y las primeras damas Del musical Con más de 30 años De trayectoria artística Incursionó En distintos géneros musicales Boleros, baladas, tango, jazz Bossa nova Y por supuesto La comedia musical Hola Vicky Gracias por este encuentro Y vamos a la primera pregunta Y hablando de primera ¿Cuándo fue tu primer aplauso? De mi corazón Tanto tiempo Hace exactamente un año Que no nos vemos Cuando estuvimos juntas En el CSK Que tuve la dicha La fortuna De recibir de tus manos Una distinción Por tantos años de trabajo Así que desde entonces Que no nos vemos No puede ser Cuando pase todo esto Ya nos vamos a encontrar Si Dios quiere Concerniente a tu pregunta ¿Cuándo fue mi primer aplauso? En aplausos La comedia musical Que estrené Junto a Libertad Lamarque Dirigida por Daniel Tineri Un elenco multiestelar Esa fue la primera vez Que recibí Una ovación Inolvidable Y que además Me marcó Toda mi vida Maestro A mi me dijeron Que esta noche Está todo permitido Que se puede volver Tranquilamente al pasado ¿Qué le parece Si recordamos la canción? ¿Si? Nuestra ilusión Es escuchar Una ovación Es un crepitar Y embriagar No hay nada igual No hay nada igual Se vibra abrir Su mundo sensual Se mete la piel Y se batir Refrirás Refrirás Si te empezás Al que alza sufrir De la su amor Te grita el par A lo mejor fallarás Su magia triunfar Su magia triunfar Es fascinación Aplausos para mí Cuando cumplí Ocho años de edad Un fin de año en la escuela Me dijeron cantar Mucho miedo me miró ¡Uy! No sabía que estaba Soruría Atenevo que ha sido Un fin de año en la escuela La 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 Y con los compases No se ve muy bien Y de pronto salió Y me puse a cantar Quieres ser yo Mi vida cambió Cuando terminé Escuché Mi vida siempre no estás Aplausos de mi De su amor Y de mi del mar Para lo mejor no hallarás No, su magia principal Es fascinación Aplausos para mi Aplausos para mi Aplausos para mi Aplausos Recordemos juntas, Vicky Sábados de la bondad Y el ranking de la semana Contanos cómo era la televisión de entonces El ranking de la juventud El ranking de la semana En el contexto De Sábados de la bondad Conducido por el recordado Héctor Coire Uno de los más grandes de la televisión Cómo era la televisión de entonces Digna No sé en qué momento se fue degradando Y degradando Hasta llegar a esta Penosa Televisión que sufrimos hoy Era un lugar La televisión era un lugar Donde los artistas Podíamos mostrar lo que sabíamos hacer No sé Había entrevistas interesantes Show musicales Todo lo que no existe ahora Ahora todo se limita En estos momentos por supuesto Al coronavirus Tan Vapuleado Y tan Tan maldito Y a la política Así que Añoramos Esos años Yo sé que vos también lo añorás Y allí nos conocimos Vos Cacho Castaña Valeria Lynch Kim Karam Era un Hermoso espacio Y competíamos Con los chicos de Música en Libertad Porque nosotros cantábamos De verdad Ellos hacían mímica Sin Criticar Por supuesto Cada uno Hacía lo suyo Y eran dos formatos Completamente distintos Pero nosotros cantábamos en serio Fue un momento hermoso Ahí Nos hicimos amigas Vicky En un reportaje Dijiste que la música Era tu prioridad Pero que la actuación Se sumó a esa prioridad ¿Cómo fue? Aquello de que Si es cierto La música era mi prioridad Y en qué momento Se sumó La prioridad A la actuación También Tengo que ser Honesta Y decir que Si bien siempre había actuado Nunca había aparecido Esa actriz Que apareció A partir de La interpretación Que hice De la madre Teresa De Calcuta Nada más alejado Físicamente Que yo De la madre Teresa De Calcuta Este Pero bueno Metiéndome en el personaje Y ayudada Y contenida Por grandes profesionales Que me Que me acompañaron En todo el proceso Pude darle Nacimiento A esa actriz Que estaba dormida Y que de repente Apareció como un Alien En mi vida Y bueno Este fue maravilloso Y fue muy Muy afortunado Porque después Pude hacer teatro de texto Solamente Y pude No sé Abarcar a Armando Di Gépolo A Osvaldo Dragún En fin Me enriqueció mucho El que aparecíse Esa actriz Que aparentemente Estaba dormida Y que en algún momento Había aparecido Pero muy poquito Así que Gracias a Teresa De Calcuta La actuación También Es una prioridad Para mí Pobres son mi comunidad Son tu cuerpo Señor Son mi prioridad Mi casa abriré A tus hijos Señor A los que estén enfermos Sin atención A esos Que los hombres Los desprecian A los que viven Sin amor Y en la miseria Señor Hoy tú tienes sed Yo te daré De beber Pero mi Dios Por tu amor Deseo permanecer Aquí Hacer tu voluntad Yo mi vida entrego Por ti Los pobres son mi comunidad Son tu cuerpo Señor Son mi prioridad Son tu cuerpo Son mi prioridad El mundo para mí No sea nada Ni yo nada Para el mundo nada Rodeada y protegida Por la pobreza Que corona Cuanto haces Por Jesús Cúbreme con tu manto De humildad Virgen María Deja que este sal Y me haga a ti Más parecida Debo vivir siempre La vida De una víctima Mi misión Es dar amor Hasta dar la vida Para crecer en el amor Y voy siendo su dolor Y mi dolor Para crecer en el amor Comparto cuanto tengo Y lo que soy Cuando me sienta pobre Y abandonado Condúceme al más Necesitado Si busco que de mí Se tengan que ocupar Encárgame proteger a los demás Dos amarillas Ya no vivas Sigue tu camino No lo abandones Que en ti no se oxide El hierro De la vida Que no haya lástima Si no respeto Con tus fotos amarillas Ya no vivas Sigue tu camino No lo abandones Que en ti no se oxide El hierro De la vida No ser unidos En comunidad Como hermanos Señor Solo para amar Para amar Vicky, ¿qué fue en tu carrera El diluvio que viene? Y siguiendo en el teatro musical Con un mensaje cristiano Hablanos de pereza Como vos te habrás de imaginar Después de semejante éxito De semejante éxito Sin precedentes Hasta ese momento En el teatro nacional En el teatro porteño Para mí fue un antes y un después Siguiendo con esto Que vos hablás Del mensaje cristiano Yo creo que El mensaje que me tocó a mí Transmitir Darle a la gente Porque también pasó con Teresa Fue el mensaje de amor De paz De unión Y El amor por lo real Por lo verdadero No hay que olvidarse Que en el diluvio Yo hacía el personaje de Clementina Que estaba enamorada Del padre Silvestre Que lo hacía estupendamente José Ángel Trelles Mi amigo del alma Nuestro amigo Y El padre Silvestre Renunciaba Al amor de Clementina Que era el amor Más increíblemente Apasionado Y puro Que podía existir Por Su verdadera vocación Que era la de Ser un sacerdote Y La madre Teresa de Calcuta Es esa mujer Increíble Que pasó a ser una santa Por supuesto Porque dio todo Por amor Al prójimo Así que creo que Más allá de las De todo lo que tenga que ver Con lo religioso El mensaje Fue un mensaje Universal Y que está por encima De todas las religiones Clementina 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 Y el Señor, si yo sé que no hacer, es pecado, mi amor, un gran pecado. Clementina, Clementina. Clementina, Clementina. Oh, qué pena que ese pecado, y que el pecado termine así. Qué pena que mi deseo de este amor bueno, se acabe a ti. Te persigo de noche, y te sueño de día. Yo perdonco tu nombre, y no oyes ni el eco de mí. Por eso, tú no me enteraste nada. Si te llamo, me ignoras, y si te hablo, te callas, y no dices palabras. Si es una pena que sea yo, que tan desgraciada soy, que se haya enamorado de un hombre imposible, ay, pobre de mí, qué pena que sea pecado, qué pena. ¿Cómo es trabajar con tu hijo Víctor, que sigue tus pasos, y los de su padre, Ricardo Dupont? Víctor Dupont, mi hijo, es una hermosa experiencia, porque nos llevamos muy bien, nos respetamos mucho, y algo que vos debés saber también, sabemos diferenciar lo que es el escenario de la vida cotidiana o diaria. Nos respetamos, él es generalmente mi director, mi director musical, y estamos los dos muy pendientes de lo que hacemos en el escenario y fuera de él. Y además, bueno, la sangre tira. Hay una identificación muy grande entre los dos, generalmente estamos de acuerdo, y cuando no estamos de acuerdo, nos sentamos y lo hablamos muy seriamente, y siempre nos ponemos de acuerdo. Así que para mí es soñado trabajar con él, porque es lo que me hubiera gustado toda la vida, que fuese de esto. Bueno, lo logré, era de esto. Con Daniel García realizaste diferentes trabajos. Los dos, hijos de grandes directores, Mito García y Víctor Buccino, maestro. Hicieron tres alelos con Roxana Fontán, y creo que hay un disco pendiente por ahí, ¿no? Mira rasgado patitas chuecas, María va, pisando penas la arena ardiente, María va. María va, calcina el monte, un sol de fuego, María va, temor pombero palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacán, su paso, María va, y se bebe el sol, que huele a duende, María va. Mirá rasgado patitas chuecas, María va, pisando penas la arena ardiente, María va. María va, calcina el monte, calcina el monte, un sol de fuego, María va. María va, temor pombero palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Gracias Vicky, compañera de tanto tiempo, nos conocemos de chiquitas. Te agradezco tanto este encuentro y te pido que nos dejes un saludo y que comentes a la gente cómo es atravesar este momento que estamos viviendo. Te mando un fuerte abrazo y todo mi amor. La agradecida soy yo. Le dejo un beso muy grande a toda tu gente, a todo tu público. Y sí, es verdad, nos conocemos desde muy chiquitas. Y bueno, tratar de transitar este momento con la mayor paz interior posible, que es la única forma en que vamos a poder sobrellevarlo. Esto va a ser un proceso muy largo y tenemos que estar muy fuertes por dentro, muy sólidos, para poderlo encarar y que esto termine de una buena vez. Les pido por favor que sigan mis tips de canto, son pequeños truquitos que yo enseño en mi canal de YouTube, Contrataciones Vicky Buccino. Y bueno, siempre tratando de crear, estamos con Rolo Sussiuk y Rodrigo Fornillo por hacer el año que viene, si todo va bien, la vida de Rasputin. Así que, bueno, también los shows con mi hijo Víctor, con Música Nacional, los shows de Tres al Hilo, siempre creando. Creo que va a ser la única forma en que podamos soportar todo este encierro y todo este desastre que estamos viviendo. Querida mía, un beso enorme para vos, para tu familia, para toda esa descendencia maravillosa que tenés. Y para el amor de tu vida, para Miguel, que soy testigo de que se aman como cuando eran chicos. Los quiero. Gracias. Hasta pronto. Y llegamos al final. Y de una gran artista como Vicky Buccino, nos vamos a otra. Otra genia. Para mí fue un orgullo realmente grabar con ella este tema que le pertenece junto a Andrés Roth en Contrabajo, Jerem, Tengo Frío, Marilena Ross y yo. Chao. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Créeme, como la tierra quiere al agua. Créeme, como en el mar esa mañana. Créeme, que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin voz y tengo frío. Vuelvo a calentar agua, suena un timbre, pero otras manos, otras puertas abren. Volando en tu recuerdo, de pronto me doy cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. Quéreme, mis pasos van por la vereda. Quéreme, sé que tu casa queda cerca. Quéreme, sé que tu casa queda cerca. Créeme, hay una luz en mi ventana, pero mi sombra está, mi amor. Desamparada. 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 Y ahora sí, casi llegando al final del programa, vamos a tener este espacio de espiritualidad, de paz, ¿no? que siempre nos regala nuestra querida amiga y compañera Luba Opeca. En esta oportunidad, ella ha viajado hace un tiempo atrás también a Sevilla y nos dice esto. Hola, querida Adriana. Me preguntás cómo es Sevilla. Vos sabés que Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España. Está ubicada en el sur de España y es la capital de Andalucía. Dicen que sus calles son muy coloridas porque tiene flores multicolores y azulejos con hermosos dibujos. Es muy famosa por su plaza de toros, por su danza de flamenco, por sus castillos antiguos, por su gran catedral que es la más grande del mundo. Y sabés que ahí están los restos de Cristóbal Colón. Hemos recorrido las calles de Sevilla y su gente es realmente encantadora. Fuimos al barrio de Triana, un barrio de marineros que está a orillas del río Guadalquivir. Y fuimos a conocer su fe, su historia de fe. Y entramos a la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Allí Manuel, el sacristán, nos va a contar un poco la historia de esta Virgen. ¿Vamos a verlo? Queridos amigos, nos encontramos en Sevilla, en la capilla de los marineros, donde se encuentra una imagen bellísima de Nuestra Señora de la Esperanza, que es la Virgen de Triana. Ahora me voy a acercar a un amigo que nos va a contar un poco de la historia de esta esplendorosa Virgen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Nos puede explicar un poco la historia de esta Virgen? Mira, ahora mismo la capilla de los marineros es porque un poco más abajo se encuentra la Casa de la Coluna, donde estaba la Escuela de Mareantes, la cual hicieron esta capilla los pescadores. Por eso es la capilla de los marineros. El patrón de los marineros es el Cristo de las Tres Caídas. Pero año tras año fue que la Virgen se apoderó de ser la marinera. Aunque lo que es el patrón de los pescadores es el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. ¿Por qué de las Tres Caídas? Porque según cuenta en el Evangelio, tuvo tres caídas, y esta es la tercera. Claro, el santo va en un paso que le dicen el caballo porque lleva a un romano delante indicándole el camino hacia el Calvario. ¿Qué otras imágenes encontramos acá? Además se encuentra San Juan Evangelista y el Cristo de la Humildad y Paciencia, San Telmo, en donde está también San Telmo y San Antonio. ¿San Pedro Telmo está acá? San Telmo y San Antonio. ¿Después qué otra historia? El retablo, el retablo de la Virgen, no es de... porque si se ven, son los fundadores de los mercedarios. Este retablo estaba en Osuna, que era una iglesia que se llamaba la iglesia de los mercedarios, de Osuna. ¿Y vino hasta acá? Exactamente. Hubo un... se cayó en la iglesia y se pudo trasladar aquí. Y ellos hicieron una nueva allí en Osuna. ¿Viene mucha gente a visitarla? Sí, 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 muchísimas. Con esto del gran poder, pues hasta arriba hemos tenido la capilla. ¿Y cuántas veces peregrina la gente o se hace procesión por el día de la Virgen de Trián? La esperanza, sale con el Cristo, lo que es la madrugada del viernes, que aquí se le llama la madrugada, en Semana Santa. Sale por las calles, es una tradición. En Semana Santa, claro. Sale primero el silencio, el gran poder, la macarena y detrás vamos nosotros. ¿Es la única vez que sale de esta iglesia? Bueno, no. También para hacerle los cultos y eso, va hacia Santana, que es donde se le hacen los cultos. Aquí solamente en la misa y algunos cultos, pero la mayoría, el centenario y el quinario y todo, en Santana. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga y la Virgen siempre lo proteja. Gracias a ustedes. Y hemos llegado al final de otro programa, con muchas notas, muchas entrevistas. Espero que la hayas disfrutado, que hayas pasado un momento agradable. Esa es nuestra intención. Nos volvemos a encontrar, como siempre, todas las semanas, aquí en este espacio. Quiero aprovechar para agradecer a este querido canal, Señal Santa María, que nos da la posibilidad de poder llegar hasta ustedes. También quiero saludar y agradecer al Canal 5 de Aire de Mar del Plata, que salimos por allí también, todos los fines de semana. Y a todos ustedes, que están allí del otro lado, compartiendo con nosotros siempre esta programación. Y como te digo siempre, sé feliz. Disfruta de lo que tenés hoy. Esto va a pasar. Y volveremos a abrazarnos, volveremos a juntarnos. Y bueno, y de esto va a salir una gran enseñanza y nos hará mejores personas. Nos volvemos a encontrar. Dios mediante, como siempre, aquí en este querido programa, Por Amor a Ti. Imagina que te espero en algún nuevo camino.